En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estáis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria litúrgica de Santa Teresita de Lisier, Santa Teresita del Niño Jesús, esa monja carmelita descalza que entró en el Carmelo de Lisier, en la Normandía francesa, que pasó allí los años que le quedaban de vida, que no fueron muchos porque murió muy joven. Y que sin embargo desde la oscuridad, en el sentido de apartado del mundo de un Carmelo, iluminó a toda la tierra, hasta el punto de que ella, con razón, ha sido proclamada por la Iglesia patrona de las misiones, copatrona, junto con el gran misionero español San Francisco Javier, ¿cuánta gente importante había en la Iglesia en la época de Santa Teresita de Lisier? El cardenal arzobispo de París, seguro. El papa de ese momento. Otros grandes personajes, cardenales, obispos. ¿Quién se acuerda de ellos? Sí, en los libros de historia están. Uno se pone a buscar cuando vio Santa Teresita quién era el papa en ese momento, quién era... Sí, pero ¿quién se acuerda de ellos? Los historiadores, y seguramente que buscando, ni siquiera así de memoria. Santa Teresita, esta muchacha, que escribe a petición de su confesor, la historia de su alma, un libro que siempre hay que leer. Esta muchacha que vive su consagración sufriendo el terrible mal de los escrúpulos que le hacían padecer tanto y desear confesarse continuamente. Esta muchacha con una salud frágil que murió tan joven, esta muchacha fue luz para todos, sigue siendo luz para todos. Y es eso de lo que habla hoy Jesús. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Hay de vosotros, doctores de la Sorbona, la famosa Universidad de París, o de Roma, o de Alemania, o de... Hay de vosotros que creéis que sabéis y habéis olvidado lo que esta humilde, sencilla monja de clausura sabe. Santa Teresita era carmelita descalza, por lo tanto, hija espiritual de Santa Teresa. Y tiene en su espiritualidad el auténtico, el genuino espíritu carmelitano. Y ella lo expresa con sus circunstancias, con su sufrimiento espiritual por los escrúpulos, con su sufrimiento físico, con los problemas de aquella comunidad donde todas eran santas, pero al fin eran seres humanos. Ella lo expresa con un concepto que es para nosotros utilísimo. El concepto de la infancia espiritual, es decir, la confianza en Dios. Tienes que aprender a ser como un niño. No un niño travieso, desobediente, egoísta, pendenciero, sino un niño que se fía, que se fía de su papá, porque sabe que su papá le quiere, que no sabe ni siquiera dónde le llaman su papá, pero se agarra su manita y se va detrás de él, se va con él, que se fía de su mamá, porque sabe que su mamá le quiere. Un niño que no conoce tantas cosas, pero que acepta lo que le dicen. Si la mamá, el papá, le dice, mira, esto no lo puedes beber, no lo puedes beber, te va a hacer daño, esto es lejía, o esto es alcohol, o los enchufes no son para meter los deditos. El niño se fía, ¿no? Esto está prohibido. O el papá, la mamá le dicen, mira, antes de cruzar una calle hay que fijarse en el semáforo, mirar a un lado y a otro. Quizá el niño no sepa por qué, no sepa que se está jugando la vida, si le atropella un coche, o que ese producto, esa lejía, ese producto le va a hacer daño al estómago. Se fía. Eso es lo que nos enseña Santa Teresita y que lo vive ella en su corta, intensa y a veces durísima vida. Fiarte de Dios. Y qué difícil es, qué difícil es. También para Santa Teresita fue difícil. La enfermedad de los escrúpulos, la enfermedad de su cuerpo, fiarse de Dios. Nuestra soberbia, nuestra herida del pecado original, nos lleva a estar preguntando continuamente por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y en muchos casos nos lleva a rechazar aquello que no tiene una respuesta que nos resulte convincente. Y el problema no va a ser la pregunta, sino el rechazo, cuando no hay la respuesta que nos gustaría recibir. Santa Teresita nos enseña a aceptar. Ella, una carmelita, una hija del monte Carmelo, una hija de la Virgen María, ella, continuamente tiene en su corazón y en sus labios las palabras de la Virgen. Aquí está la esclava, hágase mi según tu palabra. No me tienes que dar explicaciones. Yo no soy quien, ni para pedirlas, ni para que me des las explicaciones. Soy la esclava del Señor. Dime lo que tengo que hacer. Y yo, como un niño, me abandono. Como un niño en brazos de su madre, me dejo llevar. Tengo cabeza para pensar, afortunadamente, me la ha dado Dios. Pero tantas cosas en mi vida, en la vida de los demás, en el mundo, no las entiendo. Señor, yo confío en ti. Digamos hoy, en esta fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, digamos hoy, como ella, como ella hizo tantas veces, como ella dijo tantas veces, Señor, yo confío en ti. Yo me fío de ti. Que así sea.